El mundo es un sorprendente sistema que se renueva constantemente. En Sanfer nos levantamos cada día con el propósito de crecer personal y profesionalmente, contribuyendo con nuestro trabajo a mejorar la salud y a preservar la vida humana y animal. Con casi 80 años de experiencia y una consolidada reputación en el mercado, tenemos el privilegio de promover nuestros productos entre el más alto y exigente nivel de la comunidad médica y científica. Nuestro portafolio cubre diferentes líneas como termocosmética, gastrointestinal, infecto, oftalmológica, psiquiátrica, respiratoria, OTC, genéricos y de salud animal, entre otras. Estamos comprometidos con el cuidado de la salud. Razón por la que 14 países México, Colombia, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Jamaica, Trinidad y Tobago abrieron sus puertas a nuestros productos. Y ya son millones de hogares en América Latina que gozan de sus beneficios, calidad y precios asequibles. ¡Cumplimos! Logramos impactar con bienestar, salud, crecimiento social y económico en todos los lugares donde tenemos presencia. Esta misión de bienestar global se está construyendo gracias a nuestro equipo de trabajo. Y es que en Sanfer contamos con un talento humano comprometido. Nuestro equipo multicultural, multidisciplinar e intergeneracional de alto rendimiento está integrado por operarios, administrativos, control analítico, servicios generales, visitadores médicos, representantes de farmacias y promotores de salud animal. La pasión y el trabajo de cada uno de nosotros son el motor para poder alcanzar y superar las metas que nos proponemos y lograr así un mejoramiento continuo y un desarrollo industrial farmacéutico. Actualmente somos fuente de empleo para más de 800 familias y mantenemos nuestras puertas abiertas para todos aquellos que deseen contribuir al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida humana y animal. Cada vez somos más los comprometidos, los apasionados por lo que hacemos, los que soñamos e impactamos con nuestro trabajo. En Sanfer, somos más. Conscientes de que es precisamente este equipo el que mantiene a Sanfer en el liderazgo, como compañía estamos en la búsqueda de generar espacios de bienestar e interacción que permitan mejorar el ambiente laboral, la calidad de vida del trabajador y su familia y así brindarle mayores beneficios y oportunidades de crecimiento personal y profesional y poder impulsar los sueños de nuestros colaboradores, incluso más allá de sus propios límites. En Sanfer, estamos comprometidos con las personas que confían en nuestro trabajo e integridad, razón por la que en nuestro ADN fluyen calidad, eficiencia, responsabilidad y compromiso. Decididos a que en 2020 seremos líderes en el mercado colombiano, acogemos la farmacovigilancia y la tecnovigilancia como herramientas fundamentales para el uso seguro de nuestros medicamentos y dispositivos médicos. Adecuamos nuestros centros de operaciones para que cumplan con los más estrictos estándares internacionales de calidad, así como de normas de manufactura y buenas prácticas. Por ejemplo, nuestra planta en Colombia ya está produciendo al año cerca de 16 millones de unidades terminadas. 16 millones de unidades que contribuyen y nos ayudan a cumplir nuestro propósito. Soy calidad. Soy eficiencia. Soy responsabilidad. Soy compromiso. Soy bienestar. Soy vida. ¡Somos Sanfer! Ahora es el momento de que te unas y conectes tu propósito al de la compañía. Que tomes la decisión de crecer junto a Sanfer. Que sueñes en grande. Que desarrolles tus habilidades. Y lo más importante, que trabajes con pasión. Ama. Siente. Conéctate. Renace. Apasionate. Sé feliz. Conviértete en la mejor versión de ti mismo. Bienvenido. Juntos somos Sanfer. 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 Gracias.